Bien y bien y bien mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, cuarto día de análisis de Epirexia, todos serán uno en la nueva colección de Magic. Llegamos al color rojo, me han parecido espectacularmente buenos los tres primeros colores, el blanco quizás incluso mejor que el azul y el negro, pero los tres a un nivel muy muy similar. Vamos a ver si el color rojo está al nivel en esta colección o no está al nivel. Debo decir que en las últimas colecciones no ha sido muy bien tratado el color rojo, aunque bueno, por otro lado, uno de los mejores mazos de estándar es la monorroja agresiva, porque es lo que tiene el color rojo, que siempre funciona, aunque no le den cosas buenas, así que por eso no hace falta que se las den. Bien, vamos a centrarnos sobre todo a hablar de estándar, de acuerdo, formato construido, no voy a hablar de limitado, no voy a hablar de otros formatos principalmente y todas las opiniones que vierta van a ser subjetivas, van a ser opiniones de alguien que está leyendo por primera vez todas estas cartas, que no tiene ni idea de lo que va a encontrarse. Y como digo, bueno, pues puede que valore por encima una carta de lo que es o por debajo de lo que realmente es, puede que me equivoque en algo, puede que lea mal algún texto, puede ser porque hay muchísima línea de texto, pido disculpas por adelantado, voy a intentar esforzarme en leerlo todo bien. Bien, y nada, pues lo que os digo, que vamos a ver qué tal está el color rojo y vamos a pasarlo bien, vamos a divertirnos todos juntos aquí descubriendo esta nueva colección. Venga, comenzamos con ello. Empezamos fuerte, porque empezamos con una carta mítica como es, todos serán uno que además da nombre a la colección. Por cinco encantamientos, siempre que pongas uno o más contadores sobre un permanente o jugador, cosa que puede ocurrir muchísimas veces en un solo turno y ya no digamos si además tienes la habilidad de proliferar, todos serán uno, hace esa misma cantidad de daño al oponente o a la que trae a Plins Volker objetivo que controla un oponente. Vale, la carta me parece bastante buena. O sea, es decir, es cierto que tiene una pega grande que hace que estas cartas a veces no lleguen a ver el juego y es que inviertes cinco de maná en un permanente que por sí mismo no hace nada. Depende de lo que hagas a posteriori. Obviamente va a funcionar bien con mazos de veneno, con mazos de proliferar, mazos que tengan la posibilidad de poner muchos contadores, ¿de acuerdo? Y hay muchos mazos que tienen facilidad para poner contadores y ya digo, hay muchas cartas, por ejemplo, en el color azul sobre todo, que proliferan. Así que me parece que es una carta muy buena. O sea, es que es muy fácil que pongas cuatro, seis, diez contadores de hecho. De hecho, creo que, por ejemplo, cuando juegas un Plains Walker, si ese Plains Walker entra con cinco o con seis contadores de lealtad, esos contadores también cuentan. Los de lealtad que se ponen cuando entra el Plains Walker en el juego creo que también contarían. O sea, simplemente, por el momento de jugar un Plains Walker en el siguiente turno, ya haces esos daños a cualquier... Bueno, no es cualquier objetivo, pero vamos, lo mismo. Al oponente, criatura o Plains Walker objetivo que controla a un oponente. Eliges un objetivo y haces ese daño. La verdad es que la carta... No sé por qué no dice a cualquier objetivo. ¿Haces ese daño? Al oponente... Vale, no dice cualquier objetivo para que no puedas hacértelo a ti o criaturas que controlas tú o cosas por el estilo. Es por ese pequeño matiz, por eso no pone a cualquier objetivo. Especifica oponente, criatura o Plains Walker que controla a un oponente. Vale. Muy buena carta, todos serán uno y no me sorprendería que hubiese un mazo que aprovechase esta carta con temática de contadores, sea la que sea. Despertar el Durmiente. Por cuatro es un conjuro típico amenazar. Robas una criatura del rival, ¿vale? Cuesta cuatro, que es un poco caro. Tiene que tener un extra muy bueno. Porque normalmente son cartas de coste tres con un beneficio. Así que esta tiene que ser coste cuatro con un beneficio muy grande. Bueno, pues enderezas la criatura, como siempre, gana prisa, como siempre, o sea, puede atacar el turno que entra bajo tu control. Porque, por cierto, las criaturas, el turno que entran bajo tu control no pueden atacar o activar sus habilidades. Cuando cambian de controlador ocurre lo mismo. Como han cambiado de controlador, como acabas de obtener el control de ella, no puede atacar ni activar sus habilidades ese turno. Por eso le da prisa para que sí pueda atacar o activar sus habilidades. Bien, pues adicionalmente, si está equipada, puedes destruir todos los equipos anexados a esa criatura. Vale, en principio, este roba criaturas. Es hasta el final del turno nada más, ¿vale? La criatura al final del turno no la devuelves. Y la idea de estas cartas se suelen jugar en mazos sacrifice. Es decir, le robas la criatura al rival, le acercas con su criatura y luego la sacrificas y no se la devuelves, ¿vale? Es un poco la idea. Vale, normalmente son de coste tres con una habilidad, con un extra positivo, ¿de acuerdo? Si cuestan menos de tres, tienen pegas. Y si cuestan más de tres, tienen que tener muchas ventajas. La ventaja que tiene esta carta, y la hace interesante, ¿vale? Es que si está equipada, destruyes los equipos anexados a esa criatura, ¿vale? Es decir, que sirve como destruye equipos, además de robar una criatura de un turno. Y por eso esta carta... A ver, depende de que haya equipos buenos en estándar. Actualmente no hay equipos buenos. Y en los colores que hemos visto hasta ahora, azul, blanco y rojo... O sea, azul, blanco, negro y ahora el rojo, no hemos visto ningún equipo que sea realmente bueno. Entonces, no parece que sea una carta necesariamente jugable. Pero si en un futuro hay alguna carta, algún equipo... No sé si en esta volación habrá algún equipo bueno que se juega mucho, esta carta pasará a jugarse al menos en los banquillos de mazos sacrifice sin ningún tipo de duda. O sea, la carta no es buena ahora mismo, pero sí que es una carta con un potencial útil, ¿vale? Puede ser muy útil para... si el formato se llena de equipos que sean buenos, pues mira, perfecto. Los destruyes, robas la criatura, luego sacrificas la criatura. Así que no es una carta mala, aunque no vaya a haber juego ahora mismo. Grabadora de axiomas por dos es un 1-3 que cuando entra en juego... Bueno, entra en juego, perdón, con dos contadores de aceite. Puedes girarla, quitarle un contador de aceite y descartar una carta para robar una carta. Es flojísima. Es una carta simplemente para limitado. No es una carta para construido. No es una carta suficientemente buena para que un mazo la quiera jugar en estándar. Bien, siguiente carta. Guanteletevil con pinchos. Voy a ver si voy rápido hoy porque es que ayer me fui a más de una hora y quiero bajar de 50 minutos hoy. Por dos tiene la habilidad por Mirodin, que ya la hemos visto en el blanco y en el azul, por cierto. Y es que cuando entra en juego este equipo, crea una ficha roja de criatura rebelde 2-2 y además le anexas el propio equipo en sí y da más uno, más uno. O sea, básicamente por dos... más uno, menos uno, perdón. Por dos pones un 3-1 en juego con esta cosa equipada que luego se queda en mesa. Es un equipo que está interesante, ¿de acuerdo? Pero no para estándar. No pasa el corte de estándar. En estándar los equipos tienen que tener habilidades muy poderosas para que sean realmente jugables y aunque es curiosete, no pasa el corte. Digo, en limitado sí me parece muy bueno. Porque en limitado estás pagando 2 por un 3-1 y luego cuando el 3-1 se muera, que se morirá, te va a dejar un equipo que da más uno, menos uno. Es decir, que puede potenciar alguna criatura, especialmente si tiene evasión o lo que sea. Ya he dicho que no voy a hablar de limitado, pero en limitado es buena. Aspirante Filo Incierto por 3 es un 2-3 con amenaza. Es decir, solamente puede ser bloqueado por dos o más criaturas. Y hace que te cueste uno menos lanzar hechizos de equipo, ojo, sinergias con equipos. Te cueste uno menos activar habilidades activadas de equipo que controlas, que hagan objetivo al aspirante Filo Incierto. O sea, habilidades activadas de equipo se refiere a la habilidad de equipar o a cualquier otra habilidad que pudieran tener que no fuese la de equipar. No me parece muy bueno. Es decir, sí, con equipos es muy bueno, pero como los equipos no son buenos y aunque hubiese equipos buenos llevarías una criatura que es mala porque por 3-2-3 amenaza, pues no es muy bueno. Aunque sí que es cierto que beneficia mucho la temática de equipos, sí, para eso me meto criaturas buenas y meto esos equipos. Sí, reducen uno el coste del equipo, reducen uno la habilidad de equipar. Pero tampoco es tan poderosa, tampoco es tan grande. Solamente es para eso y solamente para equiparse a sí mismo. Entonces, creo que no es una carta para estándar. La veo un poquito floja para estándar. Ahora bien, el limitado mola con cosas de este estilo. Apoteosis llameante por 2 instantáneo, da más 3, más 1, no hay que otro objetivo. Y además, exiles la primera carta de tu mazo y la puedes jugar hasta el final de tu siguiente turno, ¿vale? Podría llegar a haber juego esta carta en un mazo con rojo súper agresivo. A ver, no es que sea súper buena, pero no es nada mala. Es el típico dopador de, entre comillas, roba una carta. No es robarla, es que puedes jugarla hasta el siguiente turno. Por tanto, es casi como si lo hubiese robado, casi. No es lo mismo, pero casi. Así que, bueno, más 3, más 1, por 2. Creo que puede llegar a haber juego en mazos ultra agresivos. Alguna vez la veréis en algún mazo, ya veréis. No sé si la monarroja agresiva es la que rían, pero quizás pega más con el color verde. Una roja verde, agresiva, grull, suelen ser mazos que aprovechan más este tipo de cosas. La carta es buena, no me parece mala. No me sorprendría que llegase a haber juego en algún mazo. Súper agresivo, claro, tiene que ser. Agitador cacofónico. Por un mana rojo es un 1-1, guerrero, trasgo, pirexiano. Bueno, siempre que hace daño a un jugador, puedes sacrificarlo. Y si lo haces, prolifera, ¿vale? Como mínimo es interesante el tema de poder proliferar si haces daño a un jugador. De momento no me llama mucho la atención, ¿vale? Como mínimo, a ver, tiene más texto. Entonces veamos. Cuando muera, hace una cantidad de daño igual a su fuerza a cualquier objetivo. Vale, es muy bueno. Es muy bueno. De hecho, en estándar, recientemente, en los últimos años, hemos tenido alguna criatura exactamente igual que esta, pero sin la primera parte del texto. Mi pregunta es, y aquí otra vez, duda de reglas. Todos los días estoy teniendo duda de reglas. Chat, debajo del vídeo, en la descripción, debajo del vídeo, quiero decir, en los comentarios o en el chat, porque lo voy a estrenar este vídeo y vais a poder chatear en el momento del estreno. El caso, comentadme, duda de reglas. Si muere y hace un daño, porque su fuerza es 1, a un objetivo, ¿contaría esta habilidad? No, porque ya no está en juego, ¿verdad? No proliferaría a continuación. Vale, ahora me parece bastante mejor. ¿Por qué? Porque entran mazos de varios tipos. Como digo, ya en estándar ha habido en los últimos años alguna carta igual que esta, pero sin la primera parte del texto, sin la primera habilidad. Y se han jugado, ¿vale? Cartas que por 1 es un 1-1, que al morir hace daño igual a su fuerza. Y se han jugado. ¿Por qué? Porque si lo puedes dopar, si le das más 2, más 3 de ataque, más 4 de ataque, pues hace todo ese daño al morir. ¿Vale? Estás deseando que se muera, de hecho, ¿no? Pero es que este además, si consigue hacer daño a un jugador, ya proliferas. Y proliferar es una habilidad muy, muy poderosa, ¿no? Como ya hemos comentado en los días previos. Así que agitador cacofónico, muy buena carta. Verá juego seguro. No sé en qué clase de mazos, pero tiene posibilidades en diferentes tipos de mazos. Mazos sacrifice, mazos de equipos que puedan potenciar a la criatura. O sea, por ejemplo, va perfecto con una apoteosis llameante, más 3, más 1. Y luego lo sacrifico y te hago 4 daños. O sea, obtienes todo tipo de ventajas, ¿no? Sobre todo mazos de contadores, mazos de veneno incluso. Mazo de veneno ya no estoy tan seguro, pero podría llegar a ver el juego. Dudo que el color rojo sea el color del veneno, ¿vale? De momento no hemos visto ninguna carta con veneno ni con tóxico. Buena carta. Asolador veleidoso. Por 6, 4, 4. Vuela, te cuesta 3 menos lanzarlo. Si tienes 9 o más cartas en tu cementero, ojo. Que con 9 cartas en el cementerio tienes por 3 un 4, 4 vuela. Triple rojo, ¿vale? O sea, es muy para mazos monorrojos o con mucho rojo, ¿vale? Pocos mazos de 2, 3, 4 colores o 5 colores lo van a poder jugar. El caso es que dice, o sea, me llama la atención de momento. Vamos a ver la última parte del texto que es crucial para que le decís si la carta es buena o no. Cuando entra en juego, exilias 3 cartas de tu cementerio al azar. Elige una carta que no sea tierra ni criatura de entre ellas y la copias. Y puedes lanzar la copia sin pagar su coste de mana. Es buenísima. Esta carta es muy buena. Es muy, muy buena. Jugada por 6 es cada vez que entra en juego, ¿eh? O sea, si encima tienes un mazo que lo puedas blinquear, sacar y meter en juguete, puede ser brutal esto. Vale, a ver, veamos. Es que es difícil de valorar porque es, por 6 de mana, por 6 de mana ya no es tan bueno. Salvo que tengas solo una carta en el cementerio y esa carta en el cementerio sea muy buena. O 3 cartas y eliges una de las 3, ¿no? Porque exilia 3 cartas al azar de tu cementerio. Si solo hay 3, vas a poder jugar cualquiera de ellas, ¿no? Vale, creo que la carta es bastante buena. Creo que va a acabar encontrando juego. O sea, que va a acabar viendo juego cuando encuentres un mazo, ¿no? Bueno, obviamente va a funcionar bien en un mazo que llegue a 9 cartas en el cementerio, que es fácil. Hay mazos que tienen mucha facilidad para juntar cartas en el cementerio. Y es que, por 3, un 4-4 vuela, que te permite jugar gratis una carta del cementerio, vale, exilias 3. La idea sería que el mazo estuviese lleno de hechizos instantáneos o conjuros que juegas y que permiten robar más cartas. O tirarte más cartas al cementerio muy rápidamente y llegues a 9 rápidamente. La carta creo que es bastante buena. El problema es que está en un color, o sea, el triple rojo, obviamente un mazo rojo-azul parece ser el mazo idóneo para esto. Es buena carta, esta carta va a haber juego seguro, es muy buena, muy buena. No va a ser fácil de explotar esta carta, pero una vez que se explote es que es muy buena. Entonces creo que es una carta que va a haber juegos, casi seguro. No sé todavía muy bien el mazo en el que va a haber juego. Además es un dragón, que es un pequeño extra que tiene para montar un mazo de dragones. Hay sinergias de dragones, así que podría ser que esto llegase a haber juego. Y en formatos más antiguos creo que incluso más fácilmente la carta se hace buena, se hace poderosa, incluso como para juntar combos. Una carta muy buena, muy interesante este salvador veridoso y me gusta verlo. Porque es una carta poderosa en el color rojo que últimamente no hemos visto muchas cartas poderosas. Turba de la chimenea. Por 4 es un 3-3 prisa que cuando entra en juego crea otro trasgo rojo 1-1. Aunque es cierto que es un 2-1 y tiene prisa, por 4 un 3-3 prisa no es suficiente para estándar. Es una buena carta para limitado, pero no pasa el corte de estándar a pesar de tener buenas habilidades. Depósito de generación. Por un mana rojo, por cierto, hay un depósito en cada color, ahora que caigo. En el negro ayer vimos un depósito, no sé si se llamaba depósito, pero una carta muy parecida a esta. Y costaba un nuevo negro, creo. Y no sé si en el blanco y en el azul también la vimos. Ah, pues a lo mejor es un ciclo. Bueno, ya veremos, una en cada color puede ser. Al comienzo de tu mantenimiento pon un contador de aceites sobre otro artefacto o criatura objetivo que no sea ficha que controles. Ya vimos ayer en el color negro sobre todo que había muchas cartas con aceite. Y en el color azul creo que también había. Y en el color rojo creo que también hoy ya hemos visto alguna con aceite relacionada con el tema de las contadoras de aceite. Me sonaba que sí, pero no. Sí, esta de aquí tenía contadoras de aceite, la graduadora de axiomas. Lo que pasa es que como es tan mala... Bueno, en el caso, pones un contador de aceite sobre otro artefacto o criatura que no sea ficha que controles. Y pagando 2 y girando esto, creas un token 1-1, activa esto solo si se rompió. Sí, perdón, si se rompió. ¿Qué estoy leyendo? A ver, por favor, despéjate la cabeza. Vamos, vamos, venga, tú puedes, domingo, vamos. Si se removió un contador de aceite de un permanente que controlabas este turno o si un permanente con un contador de aceite sobre él fue a un cementerio este turno. Me parece malísima. Me parece muy mala. Es demasiada condición para que esto sea realmente explotable o jugable, lo que sea. El avión mala para construido, lógicamente, e incluso mala para limitado también. Planeador de ala de dragón. Por 5, equipo que tiene por mi rodín. O sea, crea un token 2-2 rojo, rebelde, criatura rebelde, y lo anexa automáticamente. Y la criatura equipada obtiene más 2-2, volar y prisa. Vale, es... O sea, es decir, te pone un 4-4, vuela prisa. Espérate, cuidado, poca broma. Luego se equipa por 5. La carta es curiosa, es interesante, y puedes llegar a pensar, ojo, esto podría llegar a jugarse... No, esto no va a llegar a jugarse nunca, salvo que el mazo de equipos con aspirante filo injerto, esto sea bueno, lo dudo muchísimo. Hemos visto... Ya está, la única carta de verdad de equipos es esta que hemos visto hasta ahora. Por 5 es un 4-4, vuela prisa. A ver, en stand-up ha habido dragones que por 5 eran 4-4, vuela prisa, pero con habilidades adicionales. Y esto no tiene habilidades adicionales, bueno, sí, que cuando se muere esta criatura, pues se queda en juego el equipo y puedes equiparlo por 5 y dar ese más 2-2, más 2, volar y prisa. Pero no la veo una carta suficientemente buena para stand-up. Los equipos buenos tienen que ser mucho más baratos y con un efecto más poderoso de habilidades, no simplemente dar más 2-2, más 2, volar y prisa. La carta, ojo, en limitado, si te sale esto en limitado, pues vas a ganar ese draft o ese sellado delimitado que estés jugando, pero para construirlo yo creo que no pasa el corte. Hundidor, no, fundiforme vehemente. Por 1 es un 0-1 arrolla, me encanta que una criatura que pegue 0 tenga a arrollar, así que tiene que ganar ataque de alguna manera, lógicamente, ¿no? El fundidor vehemente, no, perdón, el fundiforme vehemente obtiene más 1-0 por cada contador de aceite sobre él, ¿vale? No nos han dicho que entre con contadores de aceite, así que mal empezamos. Bueno, esto pone contadores, el depósito de generación, pero vamos a ver qué dice por aquí. Cuando el fundiforme vehemente entra en juego y siempre que otra criatura o artefacto que controlas vaya a un cementerio desde el campo de batalla, le pones un contador de aceite, ¿vale? O sea, entra por 1 como un 1-1 arrolla automáticamente, ¿vale? Porque es cada vez que entra en juego. Y luego, a partir de ahí, siempre que artefactos o criaturas que controlas vayan a un cementerio, le pones más contadores. Vale, la carta es buenecilla, ¿eh? Esta carta lo de siempre. De hecho, en el color negro ya lo vimos en muchas ocasiones, incluso en el color blanco. Los mazos sacrifice van a recibir en esta colección muchísimas cartas interesantes. Muchísimas cartas relacionadas con que vayan cartas a tu cementerio, criaturas o artefactos. Y que reciben potenciaciones interesantes. Incluso en el color azul... No, en el color azul no. No, en el blanco, en el rojo y en el negro. Justo la combinación de colores más sacrifice, que suele ser esa mardu, roja, blanca, negra. Aunque es una más típico del rojo y del negro, el blanco suele apoyar bastante bien ese tipo de estrategia. Y, bueno, si tengo un bicho que por un mana rojo es un 4-1 arrolla, 5-1 arrolla o lo que sea, pues podría ser una carta interesante, ¿vale? No lo veo mal del todo este fundiforme vehemente. Y podría llegar a haber juego en mazos sacrifice. Centurión, martillo, forja. Por 3 es un 3-2. Que siempre que otra criatura o artefacto que controlas vaya a un cementerio desde el campo de batalla, le pones un contador de aceite. Vale, también gana contadores de aceite. Cuando mueran cosas. O sea, ya huele a sacrifice. Siempre que ataque esta criatura, puedes remover dos contadores de aceite de él. Que va a ser difícil que tenga dos, pero venga, pongamos que tiene dos. Y si lo haces, la criatura objetivo no puede bloquear este turno. Es muy floja. Es decir, el tema de los bloqueos no es precisamente lo que más ocurre en construido. Una temática, la de los ataques, los bloqueos, las fases de combate son importantes en limitado. Es una temática de limitado, no de construido. Así que es una habilidad que está bien, pero no para construido. No es relevante. No es suficientemente bueno. Un 3-2. Mira, un 3-2 que es difícil de bloquear o que hace que el rival tenga difícil bloquear. Mejor dicho, pues ya está. No es suficientemente bueno para estándar. Liberar de la carne. Por un banarrojo instantáneo queda más 2-2 y que pone dos contadores de aceite sobre esa criatura. Vale, no sé si es suficientemente buena, pero mirad. Hemos visto ya varios dopadores. Se podría crear un mazo de dopadores. Apoteosis llameante, más 3-1 y agitador cacofónico y fundidor vehemente y liberar de la carne, más 2-2 y le pones contadores de aceite y crece. O sea, es decir, no es imposible que una monorroja ultra-mega agresiva de criaturitas pequeñas de estas de un banarrojo, que pueden crecer mucho, que pueden hacer daño extra, que tienen proliferar, es decir, ponen contadores adicionales de aceite o de lo que sea. O sea, la sinergia está hecha, es lo que quiero decir. Está sobre la mesa. Estos mazos no suelen ser buenos, ¿de acuerdo? Pero no sería la primera vez en toda la historia de Magic que un mazo en el cual todas las cartas del mazo cuestan un maná, o casi todas cuestan un maná, y te hace primer turno bicho, segundo turno dos bichos, tercer turno te dopo, te dopo, te dopo, te pego de 20. No sería la primera vez que vemos alguna locura de ese estilo, ¿eh? Y la cosa empieza fuerte. O sea, la cosa empieza bien porque esta carta me parece buena, esta carta me parece buena, esta carta me parece decente en ese tipo de mazos, y esta carta me parece decente en este tipo de mazos. Las energías están sobre la mesa, como os digo. Así que, ojito con liberar de la carne. En el peor de los casos, os digo, mira, tenéis un mazo free to play porque son todo comunes y poco comunes. Mazo que no lleva ni raras ni míticas ni nada complicado de conseguir. Mazo muy barato para Magic físico, muy barato en Magic Arena porque no lleva ni raras ni míticas, que no va a pedir comodines. Y que puede que esto funcione, ¿eh? Puede que sea competitivo incluso. Ojo a esta carta y a esas otras que os estoy comentando. Cuidadito con eso. O sea, es decir, no son cartas superpoderosas, pero son cartas que pueden ganar partidas atracando al rival, ¿vale? Castigadora del horno. Por 3 es un 3-3 amenaza. Al comienzo del mantenimiento de cada jugador, es decir, al principio de mi turno y al principio del turno del rival, hace dos puntos de daño a ese jugador a menos que controle dos o más tierras básicas. ¡Qué lástima! Por 3 es un 3-3 amenaza. No está mal. Y hace dos daños, salvo que controle dos a dos. En cuanto tenga dos tierras básicas, ese jugador ya no recibe daño. El jugador de mazo rojo agresivo o mono roja o rojo con otros colores, generalmente va a tener dos montañas automáticamente en mesa, es decir, va a tener dos tierras básicas y por tanto ya no va a recibir esos dos daños. Es decir, tú casi seguro que no los vas a recibir. Pero es muy posible que el rival tampoco. Hay muchos mazos que sí que es cierto... Hombre, no está mal esta carta, ¿eh? No es buena contra todos los mazos. Va a depender un poco del metajuego. Imaginad que estándar se llena de mazos de 3, 4 o 5 colores y que no llevan tierras básicas. Prácticamente ninguna. Entonces, al final, esta castigada del horno sería por 3. Un 3-3 difícil de bloquear que el primer turno que la juegas ya le das turno al rival y ya le hace dos daños automáticamente. O sea, los dos daños iniciales están casi garantizados, casi contra cualquier mazo, ¿vale? Pero hay ciertos mazos contra los que no hace prácticamente nada. Entonces, bueno, veremos. No me parece mala del todo. Es una carta que no me sorprendría que llegase a jugarse en mazos agresivos o quizás de banquillo contra mazos que lleven muchas tierras no básicas. Zancudo del horno. Por 5 es un 4-5. Entra en juego con dos contadores de aceite. Y puedes remover un contador de aceite para que una criatura objetivo que tú controles gane prisa, incluso ella misma. O sea, por 5 es un 4-5 prisa que le va a dar prisa a otra criatura más adicionalmente en otro momento de la partida o en ese mismo momento, cuando tú quieras. Pero bueno. Está muy cerca de ser una carta suficientemente buena para estándar, para construido, pero no lo es. Es una muy buena carta en limitado, pero no para construido. No pasa el corte. Demolición jubilosa. Por un manar rojo, conjuro, destruye artefacto objetivo. Si controlabas ese artefacto, creas 3 tokens 1-1 de trasgo pirexiano. Que no son artefactos, ¿no? Vale, esta carta no es mala. Esta carta es bastante buena. Por dos motivos. Bueno, por un motivo. Versatilidad. La puedes usar de dos maneras, es lo que quería decir. La puedes usar como removal perfecto. O sea, para romper artefactos es una carta perfecta. Destruye artefacto por un manar rojo. ¿Qué más quieres? O sea, está muy bien, ¿vale? Sobre todo para banquillos. Y si el rival lleva muchos artefactos, pues mira, de banquillo te la metes para la segunda y la tercera partida después de la primera partida. De base no tiene sentido jugarla para romper artefactos, salvo que sea un metajuego lleno de artefactos. Que ojo, a ver cómo acaba esta colección con estándar. Porque podría ser que el formato se llenase de artefactos. Podría ser. Entonces, podrías llegar a llevar esto de base. He visto un formato en el cual... Hubo un formato hace muchos años que vi, que yo viví, en el cual había anti-artefactos de base. No querríais revivir aquel formato porque era el formato de la Mirrording original. Estoy hablando del año de hace 20 años, 2003. Los mazos de artefactos eran tan brutales, tan bestiales, tan buenos. Y todo el mundo estaba jugando ese mismo mazo, o mazos muy parecidos, de artefactos que se llevaban anti-artefactos de base. Y era lo peor. O sea, fue lo peor. Tuvieron que prohibir... ¡Pua! No sé si 10 o 15 cartas de aquel bloque de Mirrording de aquel año. No exagero, ¿eh? Entre 10 y 20 cartas fueron prohibidas. Porque fueron prohibidas las 5 tierras artefacto y otro montón más de cartas. Vamos, el engrampa cráneo... O sea, un montón de cartas de aquella colección, de aquellas 3 colecciones que conformaron el bloque de Mirrording, fueron prohibidas. Entre 10 y 20 cartas tuvieron que ser prohibidas. Fue una masacre, fue un desastre. Y no van a... No creo que vaya a pasar eso esta vez. Pero mira, si llega a pasar, aquí tenéis un buen anti-artefactos por un solo mana rojo. Pero, es que también es bueno en mazos de Trasgos, es bueno en mazos Sacrifice, que quieras romperte algún artefacto que tú controles, que no te importe romperlo. Porque pones 3 tokens 1-1. Y por tanto, en mazos de tokens también es bueno porque por un mana rojo pones 3 tokens 1-1. Una carta muy buena. Esta carta va a haber juego en múltiples mazos. Incluso os diría, porque puede ser aprovechable en muchos formatos distintos. Ráfaga peligrosa. Por 4 conjuro hace un punto de daño a cada criatura que controla a tus oponentes. Y las criaturas que controla a tus oponentes no pueden bloquear este turno. Esta es una reedición, no sé si con este mismo nombre. Pero no es el primer conjuro de coste 4 que hace un daño a criaturas del rival y que hace que no puedan bloquear. No es una carta para estándar, para construido. Como os digo, en construido, los ataques, los bloqueos, las fases de combate son mucho menos importantes. En limitado son cruciales y por tanto, esta carta en limitado sí que puede haber juego. De hecho, esta carta es la típica que acaba dando muchas victorias en limitado. El rival tiene 4 bloqueadores, tú 4 atacantes, toma ráfaga. No bloqueas, te gano. Ya está, ¿no? A la barda de ex oro. Por 2, por mi rodín. Por 2 ya te pone un 2-2 anexado a esto. Mientras sea tu turno, la criatura tiene dañar primero y también tiene arrollar. Un 2-2 dañar primero arrollar no es suficiente para construido, pero sí que es suficiente para limitado. ¿Vale? Esta carta es buenecilla para limitado, pero no para construido. Corte de ex oro. Por un mana rojo instantáneo hace 2 daños a una criatura objetivo. Si esa criatura tiene la habilidad de tóxico, en vez de eso, hace 4 puntos de daño a esa criatura. Bueno, es un buen removal contra criaturas tóxicas. Si al final el mazo de veneno con criaturas tóxicas es algo en estándar, si al final es competitivo y se juega, pues la gente empezará a llevar corte de ex oro de banquillo. Me sorprendería, si se llegase a ver esto de base, me sorprendería bastante, porque significaría que el mazo de tóxico, de veneno, no es que sea bueno, es que es buenísimo y la gente está llevando corte de ex oro incluso de base, porque bueno, mata criaturas pequeñas cualesquiera contra cualquier mazo es válida esta carta, pero además si tiene tóxicos es todavía mejor. Así que bueno, una carta que va a haber juego casi con toda probabilidad, ¿no? De base, preferiblemente de banquillo, supongo, contra mazos de veneno. Coz, fuego de resistencia y ojo, que llegamos al planeswalker rojo. El planeswalker que vimos ayer, el negro, era brasca, me pareció muy bueno. Mucho mejor que el blanco y el azul, que no recuerden iguales eran. Creo que el azul era un jaze, ¿verdad? Y el blanco era una errante, ¿vale? El rojo es Coz, fuego de resistencia. Por 4 entra con 4 contadores de lealtad y tiene más 2. Buscas en tu mazo, creo que esta carta ya la vimos porque hicieron un preview de esta carta hace un par de meses antes de que saliese la colección como para anunciar la colección y sí que vimos esta carta y un par de cartas más y esta fue una de las que vimos. Pero no me acuerdo de ella, así que bueno, más 2. Buscas una montaña en tu mazo, básica, ¿vale? Tiene que ser tierra, básica, montaña, la muestra y la pone en tu mano. Ojo, qué lástima, ya estaba yo diciendo y la pone en juego girada. Pues no, no la pone en juego. Está bien, ventaja de cartas, pero de montaña. O sea, yo lo que quiero son cartas útiles o que me des rampeo, que me des una tierra adicional en juego. Pero que te la ponga en la mano, pues no es muy bueno. Es cierto que es más 2, ojo. 6 contadores de lealtad son muchos contadores, ¿vale? O sea, esta carta es un Prince Walker que cuesta 4 y que, digamos, entre comillas, entra con 6 contadores de lealtad, que está bastante bien porque va a ser difícil que te la maten con el primer ataque. Y da una ventaja de cartas que no es la mejor del mundo porque es una montaña, pero algo es algo, ¿vale? Todo suma. Menos 3. Hace daño a una criatura objetivo igual a la cantidad de montañas que controlas. Muy probablemente tengas 3 o 4 montañas cuando lo juegues, así que muy probablemente hace 3 o 4 daños. O sea, básicamente en el cuarto turno vas a matar la mayoría de las criaturas que te puedas encontrar en mesa. No mata a ese Oldreds según lo juegas. Y el menos 7, al cual es muy fácil de llegar. De hecho, puedes hacer, lo juegas en el cuarto turno, más 2 sube a 6 contadores, más 2 sube a 8 contadores y el siguiente turno hacer menos 7 y que quede vivo el Coz y lo puedas seguir usando en los siguientes turnos. Vale, no me está disgustando tampoco este Coz, no me parece malo, ¿eh? No me parece buenísimo, pero mira, no es malo. Menos 7. Obtienes un emblema, es decir, por el resto de la partida, que dice siempre que una montaña entre en juego bajo tu control, este emblema hace 4 puntos de daño a cualquier objetivo. El emblema es bastante bueno y es muy fácil que con este Coz en mesa puedas seguir robando montañas o puedas seguir teniendo montañas a mano y seguir jugándolas todos los turnos. Son 4 daños una vez por turno, salvo que tengas alguna forma de poner 2 montañas en juego un mismo turno que es poco probable, ¿no? No es imposible, pero es poco probable. Entonces, bueno, nada, nifu nifu, vale, un placewalker mediocre, no creo que vaya a haber juego, sinceramente. Los mazos rojos hoy en día, los agresivos, no tendría sentido jugar este Coz en un mazo rojo agresivo y los mazos de control con rojo no suelen ser monarrojos, llevan otros colores y llevarían otros placewalkers mucho mejores que hay actualmente en estándar. Así que, nada, una pena, el Coz no es bueno. Carcajeante de Kuldoza, por 3 es un 2-3 arroya, que siempre que ataque obtiene más X más 0, donde X es la cantidad de permanentes que controlas que tengan contadores de aceite. Un 3, o sea, un 2-3 arroya por 3 de mana en estándar es una caca de bicho y no va a existir el mazo de criaturas con contadores de aceite, ¿vale? Tranquilos. Y además, es que es lo de siempre. Sí, sí, tengo en mesa 3 con 3 criaturas con contadores de aceite, esto gana más 3 más 0. Qué pena que el mismo, si el mismo tuviese contador de aceite, dices, bueno, venga, va, vamos a dar una oportunidad. Pero es que ni él mismo tiene contador de aceite, entonces es una caca de bicho, básicamente. Y es lo de siempre, si tú te sobreextiendes en cuanto a criaturas en mesa, el rival te hace ir a de Dios, te mata a todas y has perdido la partida automáticamente y lo habéis vivido mil veces. Y si no lo habéis vivido todavía es porque estáis empezando a jugar a Magic. No es buena carta para construido. Es buena carta en limitado, pero no en construido. Corredor magmático, por 3 es un 3-2 prisa, bien. O sea, por 3 es un 3-2, es una caca de bicho, pero mira, al tener prisa ya un mazo rojo agresivo podría plantearse jugarlo. Y tiene otras, ¿cuántas? 8 líneas de texto adicionales, vamos a ver qué más dice por aquí. Cuando entra en juego, pon dos contadores de aceite sobre artefacto o que otro objetivo que controlas, que puede ser muy sinérgico con otras cartas que hemos visto previamente, sin ir más lejos el rasgo ese que me gustó. Este de aquí, el fundiforme vemente, o sea, vas a ser ya un 3-1 arroya. ¿Vale? Bueno, no está mal, las sinergias empiezan a verse. Al comienzo de tu paso final, regresa el corredor magmático a la mano de su propietario, a menos que remuevas dos contadores de aceite de él mismo. ¿Vale? O sea, que es cada vez que entra en juego, ¿vale? La sinergia está hecha, o sea, es decir, él mismo al entrar en juego hace algo que está guay. Y al final del turno vuelve a la mano, de modo que lo puedas volver a jugar. Esta carta, en el mazo ese de los trasguitos esos que hemos comentado antes, si al final ese mazo fuese decente y fuese bueno, podría llegar a haber juego. No sé yo si para jugar cuatro copias en ese mazo, pero podría llegar a haber juego. No me parece malo, me parece una carta interesante, como mínimo, ¿no? Los dos contadores de aceite se los puede poner sobre él para que no te lo tengas que devolver a la mano. Al siguiente turno sí, te lo tendrías que devolver a la mano porque ya no tendría contadores. En el mazo de eso de aceite que os comentaba, o de esos trasguitos pequeños, esto podría llegar a haber juego. No me parece mala del todo. Hubo un tiempo, en esos formatos en los que había ira de Dios, cuando la ira de Dios era una carta tan buena, en el cual había una carta llamada Viasino. Los Viasinos eran unas criaturas que entraban con prisa, que por cuatro, o por tres, mejor dicho, por tres, el Viasino original, el Viasino por tres, pegaba cuatro, entraba con prisa, y luego se subía la mano al final del turno. Y dices, pues qué caca, si se sube la mano tienes que volver a apagar el mano otra vez para jugarlo. Sí, pero como el Removile, el único anticriatura que tenía el rival en su mano, era un conjuro, no podía matártelo. Entonces, cada turno tú lo jugabas, atacaba y tal. Y esa carta fue en su momento, hace más de 20 años estoy hablando, ¿vale? Es que soy un viejo, lo sé. Hace más de 20 años era muy buena por ese motivo, porque se saltaban las iras de Dios o los anticriaturas que eran conjuros. Y en aquel momento, pues mira, los anticriaturas eran así de malos. Y esto, se salta iras de Dios. Lo que pasa es que hoy en día hay tantísimos anticriaturas instantáneos, o tantas buenas criaturas bloqueadoras para bloquear a esto, que no es tan bueno. O sea que, esta carta tiene en pocas probabilidades de que llegue a jugarse, ¿de acuerdo? Pero si se llegase a jugar sería en ese mazo que os estaba comentando. Represale a Ignia por 5 o un conjuro, que eliges una o ambas opciones, hace 5 daños a criatura o a planeswalker, o y o destruye equipo objetivo. Vale, muy mala. Para construido es demasiado caro pagar 5 para hacer estas cosas. Es una carta que en limitado sí es buena. De hecho, es difícil que te encuentres en mesa, criatura y equipo a la vez, ¿no? O planeswalker y equipo, o lo que sea. Así que es pagar mucho maná como conjuro para estándar. Nah, demasiado mala. Sacrificio de Nahiri por 2, conjuro. Como coste adicional, sacrificas un artefacto o una criatura de coste X y hace X puntos de daño, divididos como elijas, entre cualquier cantidad, solo criaturas o objetivo. Vale, entre que es conjuro, que tienes que sacrificar criatura y que solo hace daño a criaturas, es demasiado floja para construido. Tendría que hacer daño también a cualquier objetivo, es decir, a un jugador, por ejemplo. Bueno, sacrifico mi carta, mi artefacto o criatura de coste 6, te hago 6, ¿vale? Bien. Bien, pero no, no, solo a criaturas. Eso sí, repartidos como quieras. Por tanto, es una carta. Yo creo que para construido no pasa el corte por ningún lado, pero en limitado sí que es una bomba de carta. En limitado puedes arrasar la mesa del rival y ganar la partida a continuación. Rematador de Oxida, por 7, es un 7-5 con afinidad por equipos. Creo que esta habilidad es nueva. O sea, ha habido muchas afinidades, ¿vale? En Magic, afinidad por artefactos, afinidad por islas, afinidad por cosas, ¿vale? Pero creo que por equipos, creo que es la primera vez que la veo en una carta, ¿vale? Creo que es la primera vez que existe esta habilidad en Magic. Bueno, pues te cuesta menos lanzar esta carta por cada equipo que controles. Mejor de los casos, imagina que estoy loquísimo y que llevo 50.000 equipos en mi mazo y que tengo 5 equipos en mesa. Es imposible, ¿vale? Porque si llevas tantísimos equipos, no llevas criaturas. Y si no tienes criaturas, ¿para qué te sirven los equipos? Arrolla. Sería por 2, un 7-5 arrolla. Hombre, a ver, la verdad es que en el mejor de los casos, por 2, un 7-5 arrolla está bien. No hay equipos. Es que no, no. O sea, a ver, no hemos llegado a la parte. O sea, cuando lleguemos a los artefactos de esta colección, a lo mejor hay 50.000 artefactos, equipos buenísimos de coste 0 y 1 y dices, bueno, pues hago primer turno, toma 2 equipos, segundo turno, otros 2 equipos, tercer turno, te hago el rematador, equipo, pum, te mato de un golpe. Pero no creo que eso vaya a ser así. Entonces, esta carta, esta carta así, de base es mala, ¿vale? Pero dejo una pequeña puerta abierta a que esto sea jugable en si hay equipos buenísimos, que todos los equipos digan, bueno, que todos los equipos tengan por mi Rodin, para empezar, ¿vale? Que haya muchos equipos que tengan por mi Rodin, estos equipos que tienen por mi Rodin me saben a poco todavía, ¿eh? No me justifican que llegues a jugar el rematador de Oxida, pero bueno, tendría que haber equipos mejores o de costes más bajos. Ya digo, costes 0 y 1 serían importantes y con habilidades mejores, porque, bueno, hombre, este dañar primero y arrollar, es que son un poco mediocres, ¿no? Este ya tiene arrollar de hecho y dañar primero tampoco iba a cambiar mucho el asunto. Así que quiero dejar una pequeña puerta abierta, rebelde ogro, a tener alguna posibilidad, ¿vale? de ser jugado. Pero tampoco me ha llamado mucho la atención. Salva de los rebeldes. Es que esta es la típica carta que no la ves venir, ¿vale? Y luego dices, oye, va, pero espérate, que aquí hay como 4 o 5 equipos de costes 0 y 1 por mi Rodin y que encima son muy buenas y que dices, oye, va, espérate, que el rematador de Oxidas lo estoy jugando por 2 o 3 de maná todas las partidas, 7-5 arrolla. Al final, o sea, esta carta es la que puede dar la sorpresa, ¿eh? Cuidadito con ella. Salva de los rebeldes. Por 3 instantáneo, a final por equipos también. Vale, vale. Empezamos el color rojo hablando del tema de los equipos y dije, va, no creo que haya equipos buenos ni suficientes. Y de hecho, no los ha habido. Ha habido 3 o 4 equipos que alguno por mi Rodin y tal, que bueno, malillos, ¿no? Normalitos. Tampoco destacaban demasiado. Pero ahora estas dos cartas ya me hacen saltar las alarmas porque esta carta podría llegar a ser buena como os digo y esta carta tiene afinidad por equipos. O sea, las dos van juntitos. Vamos a ver qué pone por aquí. Hace 5 puntos de daño a criatura o Plainswalker y ese permanente pierde la habilidad indestructible hasta la final del turno. Nada, no es un buen remueval. O sea, aunque lo juegues por un mana rojo mata... Bueno, a ver, espérate. Por un mana rojo mata prácticamente cualquier criatura a velocidad instantánea o Plainswalker objetivo. No, no, sí es buena esta carta, ¿eh? Sí que es buena porque dirás, dices, vale, contra criaturas mata prácticamente cualquier criatura del formato incluidos Seoldreds. A ver, decía instantáneo. Y contra mazos de control le matas fácilmente a los Plainswalkers por un mana rojo en el mejor de los casos. Ojo, vale, vale, vale. Me cambia la idea, ¿eh? Estoy empezando a ver, quizás, he infravalorado el mazo de equipos y podría llegar a ser algo de todas maneras hasta que no lleguemos a los artefactos y veamos el resto de equipos de la colección no estoy del todo seguro. Desde luego, la habilidad por Mirdin abre un poquito la puerta porque dices, pues no llevo criaturas, solo llevo equipos en el mazo porque estos equipos que pone por Mirdin ya me pone la criatura automáticamente anexada al equipo en sí, ¿no? Del cual estamos hablando. Bueno, venga, va, vamos a dar una posibilidad. Ya no me empieza a parecer tan malo. Es que luego he dicho, jo, es que por dos, un siete, cinco arrolla más los equipos que puedas anexarle, cuidadito con él, ¿no? Vamos a continuar, a ver qué más hay, ¿vale? ¿Qué puede ser? Ocaso del sol rojo. Hay un ocaso por cada color, es un ciclo. El azul y el blanco me parecieron muy buenos, el negro me parece un poquito más flojo. Vamos a ver el rojo. Destruye hasta X artefactos objetivos, ya es malo. Ya es malo porque ya no es genérico, no vale en cualquier partida, no vale contra cualquier rival, no vale en cualquier mazo, ¿de acuerdo? Solamente contra artefactos, ya es malo, ¿de acuerdo? Ahora diréis, no, pero si es bueno contra artefactos, vale, sí, de banquillo, puede que sea bueno. Vamos a seguir leyendo porque no he completado la lectura. Si X es 5 más por cada artefacto destruido de esta manera, creas una ficha que es una copia de él, esas fichas ganan la habilidad de prisa y las exilas al final del turno. Vale, la carta es mala, ¿de acuerdo? O sea, es el peor de los 4 ocasos que hemos visto hasta ahora porque no puedes decir ah, me voy a montar un mazo con ocaso del sol rojo, no, no puedes montarte un mazo de ocaso del sol rojo porque si el rival no tiene artefactos no hace nada, salvo que haya alguna forma de convertir en artefactos las cartas del rival, cuidado, pero en general no es bueno. Eso sí, el ocaso del sol rojo sí que es una buena carta de banquillo contra mazos de artefactos, ahí es innegable que es bueno, es muy bueno de hecho en esa situación, pero es muy específico para un caso concreto, para un banquillo, no para llevar de base para montar un mazo con esta estrategia, salvo que haya alguna forma de convertir en artefactos las cartas del rival. Vigilación de la resistencia, por 5 es un 5-5, amenaza, alcance no es suficiente para estándar, es una carta que es buena en limitado, bastante buena en limitado, pero que en construido pues hay cosas mejores por ese coste. Agitador, Aserrador, por un 1-1 Prisa, bestia, Pyrexiano, siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, le pones un contador de aceite y luego puedes girarlo y quitar un contador de aceite para hacer un daño a cada oponente. O sea, puedes hacer el daño atacando o quitando contadores. No me parece especialmente bueno, no creo que el mazo de contadores de aceite sea algo real, que vaya a ser relevante, y ya hemos visto criaturas de este estilo que no te requerían el tema de los contadores de aceite, simplemente los podías girar para hacer un daño y no se han jugado por un mana rojo, lo sabido, no es una carta buena, yo creo que no, si los tipos de criatura te dicen, no, es que es trasgo, es que es algún tipo de criatura que tenga sinergias con otras, pero no, ni siquiera eso, así que no es buena esta carta y no creo que la debemos saber jugar nunca. Y peor aún, el limitado, yo diría incluso. Lanzador de metralla, por 2 es 1-2-2, criatura artefacto, bestia Pyrexiano, cuando entra en juego puedes sacrificar una criatura, puedes, puedes sacrificarla a sí mismo, puedes sacrificar otra criatura o puedes no sacrificar la criatura, pero si lo haces, destruyes un artefacto objetivo que controla un oponente. Creo que hay formas mejores, o sea, a ver, hay formas mejores de romper artefactos de los oponentes, de acuerdo, pero esta carta podría haber juego de banquillo en mazos sacrifice, en los cuales estás deseando sacrificar cosas, ¿vale? Entonces, bueno, sacrificas algo y encima le rompes un artefacto al rival. Para banquillos, de mazos sacrifice podría llegar a haber juego, pero muy residual la carta, ¿vale? Como os digo, hay formas mejores de romper artefactos. Slobat, trasgo de hierro, por 3 es un 3-3, esta creo que ya la vimos, ¿no? En su día, también la mostraron hace un par de meses como anuncio de la colección, pero no me acuerdo de nada, así que es artífice trasgo pirexiano, legendario. Puedes girarlo y sacrificar un artefacto para agregar un mana rojo, bueno, una cantidad de mana rojos por igual al coste del artefacto sacrificado. Mana que solamente puedes usar para jugar artefactos o activar habilidades de artefactos. Me parece bastante mala. Por 3 es un 3-3, no llama la atención en cuanto a estadísticas, es legendario, lo cual es una pequeña pega, es trasgo, lo cual es una ventaja para los mazos de trasgos, pero tienes que esperar un turno completo para poder girarlo y sacrificar un artefacto para que te dé más mana para solamente jugar artefactos o activar habilidades de artefactos. Esta carta no es buena y me sorprendería muchísimo que llegas a ver juego en algún mazo, ¿vale? Porque claro, si quieres sacar mucho mana tienes que sacrificar un artefacto de coste alto. ¿De dónde sacas ese artefacto de coste alto y al sacrificarlo en qué vas a usar dicho mana? Como que no acabas de ver claro que esto sea explotable de alguna manera, ¿no? No me parece que sea bueno y no creo que la veamos jugar nunca. Solfin domina del caos, ¿vale? Esto es una cosa que comenté en los vídeos previos. En el color blanco, bueno, esto es un ciclo de 5 cartas, una por cada color, ¿de acuerdo? La versión negra y la versión azul se llamaban dominus, ¿vale? Pero en la versión blanca y en la versión roja han escrito domina en castellano o domina realmente porque si fuese domina llevaría tilde en la O. No entiendo qué es lo que ha pasado con esto. De hecho, no lo he buscado pero lo voy a buscar ahora en una página web a ver la imagen real de esta carta a ver en castellano si está escrito así realmente en la carta física. Pero me parece increíble. Me parece increíble. No es que sea un fallo pero la verdad es que sí que me decepciona que la traducción no sea 100% precisa. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que en dos colores lo han llamado dominus y en otros dos colores lo han llamado domina. Cuando domina está... O sea, como que no tiene mucho sentido en castellano. Lo comentaba en el primer día en el análisis del color blanco. En el color azul no me di cuenta. En el color negro ayer me di cuenta. Y en el color rojo volvieron a llamarlo domina. Domina del caos. Si la carta está impresa en cartón realmente con este texto me parece un poco mal por los traductores por la empresa a la que encargan doblar las cartas traducirlas al español pues un cero para ellos. ¿Vale? O sea, no podéis llamarlas en un color de una manera y en otro color de otra manera. Son dominus. ¿Vale? O son dominas o dominas o dominus pero lo son en todos los colores no en cada color un nombre distinto. En inglés se llaman igual todas. De hecho, espérate un segundo que os lo voy a decir. en inglés espérate un segundo que os lo digo con que había cerrado ya la ventana en inglés se llaman dominus. ¿Vale? En inglés os he llamado dominus porque es una palabra latina y en español dado que el español es un dialecto del latín y la palabra dominus no sé si dominus en la rae lo voy a buscar de todas maneras ya por curiosidad. Esto ya sé que ayer extendí el vídeo por este motivo y hoy lo voy a extender otra vez para daros también la respuesta porque seguro que estéis deseosos de saberlo ¿verdad? Voy a buscar dominus en el diccionario en la rae dominus está no, no está en el diccionario no está en el diccionario la palabra dominus y domina en el diccionario vamos a ver si sí está tampoco está la palabra domina no existe en español la palabra dominus tampoco como el nombre original de la carta es dominus en inglés y la palabra dominus es una palabra latina que sí que existe en el latín yo creo que esto es un error de traducción que no le veo sentido y me parece fatal que paguen dinero a una empresa que se dedica a traducir cartas a traducir textos y los traduzca mal es más, no mal fatal porque en un color lo has traducido de una manera y al consiguiente lo traduces de otra le da una inconsistencia terrible estas cosas me dan mucha rabia porque ya sabéis que soy una persona que le da mucha importancia al idioma a la comunicación porque es mi profesión y la comunicación debe ser lo más clara y precisa posible para que la información no se pierda y llegue intacta al receptor así que el emisor tiene una responsabilidad enorme con cómo habla y lo que dice y cómo lo dice sobre todo que todo el mundo lo entienda que sea claro y que sea directo no me enrollo más por 4 es un 5-4 bastante bien por encima de las otras que hemos visto de los otros dominus que hemos visto en los otros colores si una fuente que controlas fuera a hacer daño que no sea de combate a un oponente o sea el daño de las criaturas no cuenta que es de combate al atacar o bloquear o un permanente que controla a un oponente en vez de eso hace el doble de ese daño de ese jugador o permanente es bastante buena creo que esta sí que va a haber juego en compañía de chispas o sea es decir haces solfin de cuarto turno que te lo matan pues bien que no te lo matan ojito porque cuando lo endereces tienes una criatura que pega de 5 y que va a hacer que tus chispas tus hechizos de daño directo o tus habilidades de daño directo todo el daño que no sea de combate el daño de combate es el daño que se hace al atacar con criaturas o bloquear con criaturas bueno el caso es que ese es el daño de combate se va a duplicar y eso es mucho puede ser que ganes al siguiente turno vale a poco que tengas un par de choques un par de chispitas en mano jugar con fuego o descarga de rayos pum te he matado te he hecho 15 de daño en un turno vale y además tiene la habilidad pirexiana que hemos visto en todos los casos que es pagando 3 o bueno 3 realmente 2 manas pirexianos es decir pagando 1 maná y 4 vidas o 2 manas y 2 vidas el caso y descartando 2 cartas que es un coste carísimo o sea no vas a dar indestructible a esto en la vida le pones un contador de indestructible los contadores de indestructible funcionan de la siguiente manera si la carta fuera a ser destruida no se destruye y le quitas dicho contador es un poco como como parecido muy parecido realmente a la regeneración que es una habilidad que ya casi nunca vemos en magic que llevan años sin reeditar en standard así que muchos no conoceréis la habilidad de regenerar que se parece mucho a la habilidad de regenerar no es 100% idéntica a regenerar pero muy parecido la carta me parece buena y en standard debería haber juego en algún mazo con chispas el problema es que las chispas que hay no son demasiado buenas pero hay algunas así que no me sorprendería nada que esa carta llegase a haber juego en ese tipo de mazos entusiasmo ante la posibilidad pero cuantas veces han reeditado esta carta es que yo creo que actualmente ya está en standard la están reeditando todos los años en alguna colección esta carta pero todos todos los años y no solamente esta sino alguna otra parecida adicionalmente o sea hay como todos los años una o dos cartas iguales que esta o muy parecidas esta es instantáneo descartas una carta y robas dos es una carta muy buena ¿por qué? porque primero el color rojo es el color que menos manipulación de biblioteca tiene es el que menos posibilidad es de buscar un poco las cartas que necesita tiene entonces cualquier carta de este estilo puede ser útil para el color rojo segundo te permite descartar cartas hay muchas sinergias con descartar cartas o con cartas que estén ya en el cementerio así que perfecto y tercero promo no iba a decir tres cosas ah y tercero es instantáneo ni siquiera te obliga a girarte en tu propio turno no puedes esperar al final del turno del rival para tomar la decisión de jugar esta carta o sea tiene tres factores muy buenos es una carta que siempre ve el juego de alguna manera y siempre aparece en todos los formatos estándar en algún mazo es muy aprovechable esta carta así que una carta muy buena reeditada por enésima vez en los últimos años consagrador de Urabras por cuatro son cuatro dos artefacto hechicero cuando entra en juego hace X daños a cualquier objetivo donde X es la cantidad de permanentes que controlas con contadores de aceite sobre ellos a ver esta es la típica carta que dices ojo que a lo mejor merece la pena el tema de los contadores de aceite y por cuatro pega cuatro para un mazo rojo agresivo aún así no me parece buena no creo que el mazo de los contadores de aceite no creo que esta carta sea una carta suficientemente buena como para que se monte un mazo de estándar competitivo en algunos casos genero la duda razonable el mazo de ratas allá de color negro el mazo este de los trasgos que cuestan un mana rojo que tienen buenas habilidades ahí genero la duda la duda razonable de que eso podrían llegar a ser jugables y podrían llegar a ser buenos esta temática no la veo buena por ningún lado quizás esta carta es muy buena en limitado por cierto bueno esta carta es buena en limitado es jugable sobre todo si tienes contadores de aceite pero si no en limitado no es buena pero en construido es cero o sea no creo que esto vaya a ser jugable en construido me sorprendería pero infinito si esto llegase a jugarse forja de urabras por tres artefacto al comienzo del combate en tu turno nada más pones un contador de aceite sobre la propia forja y creas una criatura roja horror pirexiano x1 con arrollar y prisa donde x es la cantidad de contadores de aceite sobre la forja perdón o sea cada turno y luego sacrificas esa ficha a ver dejadme pensar primer turno juegas la forja por tres le pones el primer contador de aceite y ya pones un 1-1 prisa arroya que ya puede atacar y luego al final sacrificas esa ficha vale esto no es malo esto no es malo pensad un poco a lo mejor no se habéis dado cuenta pero es una especie de bitter blossom en el color rojo ya vimos un bitter blossom en el blanco que ponía ácaros era igual que el bitter blossom pero ponía ácaros en lugar de hadas y esto es lo más parecido que hemos visto en el color rojo a un bitter blossom que es una de las mejores cartas de la historia de magia como ya os comenté en su día esta carta no es mala y sobre todo si tienes sinergias de aceite o de proliferar para poner muchos contadores pensad que esto va a ser ya cada turno venga pim pam pim pam pim pam para estándard esta carta si es jugable fijaos que es rara una carta rara ya te indica que a lo mejor es buena que es poderosa o ese tipo de cosas esta carta es buena esta carta va a ver juego esta carta diréis el consagrador ya va con esta pues sí pero no creo que es mucho peor el consagrador y aunque tengas cartas permanentes con contadores de aceite porque imaginad que no tenéis cartas con contadores de aceite porque las han roto las han matado lo que sea y esto no hace nada es que es un bicho muy malo te lo bloquea cualquier 2-2 daña primero y se ríe de él en cambio esto es inevitable lo juegas y ya a partir del primer turno ya empieza a poner un 1-1 luego el siguiente turno el segundo turno ya un 2-1 el tercer turno es un 3-1 rayaprisa con la ventaja de que el token ventaja bueno el token va a morir al final del turno lo puedes sacrificar con la ventaja de que esto tiene sinergias con mazos sacrifice incluso que suelen ser de artefactos con temática de artefactos muy buena la forjadura ahora por cierto es artefacto la criatura que pone no es artefacto lo cual es una pena que no es artefacto ya sería el combo la sinergia total no es artefacto la criatura que pone pero bueno igualmente me parece que es bastante buena esta carta tenedla en cuenta avivallamas vengativa por 1 es un 1-2 también es hechicero hemos visto ya varios hechiceros se me ha pasado volando el color rojo ya se acabó son las últimas 3 cartas madre mía se me ha pasado volando el rojo siempre que lances un hechizo que no sea de criatura pones un contador de aceite sobre la avivallamas vengativa vale es fácil poner contadores de aceite en este tipo de cartas porque jugar hechizos que no sean de criatura en el color rojo sobre todo combinado con azul también es muy fácil y luego puedes pagar una locura de mana que es 7 sacrificar la avivallamas vengativa descartar tu mano y robar 4 cartas vale esto está genial es brutísima la habilidad lo que pasa es que es carísima cuesta 7 a ver te cuesta 1-2 activar esta habilidad por cada contador de aceite sobre la avivallamas vengativa esta carta es muy buena es muy buena es un roba 4 por un mana rojo ¿por qué? porque se va a jugar en mazos de spells en mazos de hechizos además en múltiples formatos la veo buena incluso hablando de locuras de vintage legacy modern una carta con un potencial jugable tremendo además es hechicero hay mazos de hechiceros que precisamente se aprovechan de esto de hecho ahora mismo en histórico el mejor mazo de histórico en magic arena es un mazo de hechiceros y podría llegar a entrar esta carta o parecida o bueno o en un mazo parecido podría mutar incluso el mazo para que esta carta entrase el caso es que es muy fácil que lances 6 hechizos lanzas 6 hechizos el mazo es de esos rojos azules que muchos de los hechizos son jugadas por un mana azul o un mana rojo y robas carta o sea el ciclo no para y luego pagas 1 si que es cierto que tienes que sacrificar la iba de llamas si que es cierto que tienes que descartar tu mano pero la idea es que te hayas vaciado la mano por completo y luego robas 4 cartazas por un mana la carta es buena esta carta esta iba de llamas vengativa no sé en estándar es donde menos posibilidades tiene de que esto vea juego os aviso porque en estándar hay pocos hechizos buenos de coste 1 pero según vamos hacia atrás en formatos más antiguos que tienen acceso a más y más colecciones hay más cartas de coste 1 buenas cartas cantrip que se llaman cartas que al jugarlas robas otra carta y que hacen que el ciclo de jugar, 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 jugar no acabe nunca e incluso cartas que se pueden lanzar gratis entonces es donde esta carta va a brillar esta carta es buena para formatos más antiguos en estándar dudo que vayamos a verla no me parece mala incluso podría haber juego en estándar pero es más eso para formatos más antiguos explorador, histórico o ya los formatos que no existen en Magic Arena como Pioneer Modern, Legacy, Vintage o cosas del estilo en cualquier caso buena carta carga voltaica por 3 instantáneo hace 3 daños a cualquier objetivo y proliferas Seal of Approval de Magic Block TK para esta carta es muy buena por 3 hace 3 a cualquier objetivo que últimamente no vemos mucho eso en las chispas rojas es instantáneo y sobre todo prolifera con las sinergias que eso puede generar con el tema de aceite y ese tipo de cosas contadores de aceite contadores de veneno incluso un mazo de veneno podría aspirar a llegar a jugar esta carta todo tipo de contadores que puedas poner en tus permanentes o en los del rival muy aprovechable esta carga voltaica muy buena va a haber juego seguro seguro que hay algún mazo que la va a aprovechar en cualquier caso hay pocas chispas que hagan daño a cualquier objetivo y esta ayuda y de hecho combina por ejemplo con Solfin Solfin cargas voltaicas bueno, está bien quebrantadora Bullshock por 4 equipo por Mirroding lo que estábamos comentando antes es decir te pone un 2-2 ya anexado a ello y obtiene más 2-0 pero es muy floja esta carta esta carta no es suficiente por 4-1-4-2 no vas a ningún lado en estándar con ello ¿de acuerdo? que ya digo el bicho ese que vimos antes ¿dónde está? este de aquí el rematador de Oxida es una carta con un potencial grande bastante poderosa podría llegar a ser pero claro si tienes que llenar tu mazo de equipos tan malos como ese de que te sirve un 7-5 pues lo juegas te lo matan y ya está y dices vale, me quedo con este equipo no tengo tampoco el token 2-2 tengo un equipo que se equipa por 3 y da solo más 2-0 o sea el equipo es una caca en todos los sentidos no creo que el mazo de equipos buenos se vaya a sustentar en equipos tan malos como este así que habrá que esperar al final de la colección a cuando lleguemos a los artefactos a ver qué equipos hay que sean incolores y que puedan ser buenos y con esto terminamos el color rojo me han parecido muy 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 bueno el color rojo incluso mejor que el color negro de hecho el color negro que me pareció muy bueno ayer me parece que es el más flojo de los 4 y me pareció buenísimo o sea creo que el power level de esta colección el nivel de poder de esta colección en general de todos los colores es altísimo no me está pareciendo que las cartas estén rotas es decir me parece que va a ser una colección muy buena muy muy buena pero que no va a ser frustrante es decir que no están rotas las cartas y que van a dar muchas posibilidades nuevas de juego y eso va a ser muy bueno para los jugadores para nosotros va a ser muy bueno para el juego sinceramente me parece una colección magistralmente diseñada muy bien diseñada a lo mejor estoy equivocado y luego hay cartas rotísimas y se rompe todo pero a priori me está pareciendo una muy buena colección muy bien diseñada con un nivel de poder de cartas muy alto pero sin cartas rotas creo 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 que va a estar muy bien creo que va a cambiar mucho estándar y que va a aportar muchísimo esta colección esta colección va a ser un antes y un después en Magic o sea igual que cuando Magic hace mal las cosas lo critico y diréis pero no puedes criticar a quien te da de comer claro que puedo y no solamente puedo debo debo hacerlo tengo una responsabilidad con vosotros y yo tengo que deciros lo que es tengo que decir la verdad yo no voy a mentir mira por ejemplo Wizards of the Coast me ha enviado de regalo producto cerrado producto sellado de Magic me ha enviado dinero me lo ha enviado en varias ocasiones en varias colecciones me ha enviado producto sellado pues por valor de 100 o 200 o 300 euros en material sellado ¿de acuerdo? una caja de sobres un mazo de Commander o lo que sea me han comprado pues no a mí no me han comprado a mí me han mandado un regalo y yo he dicho pues muchas gracias por hacerme el regalo y al día siguiente voy y los critico ¿vale? y a veces me han dejado de enviar cosas que lo sepáis que he dejado de ganar dinero por decir la verdad digo pues me parece mal el producto del 30 aniversario o me parece mal lo que estáis haciendo en esta colección o me parece mal lo que estáis haciendo en tal cosa cuando hacen algo mal yo lo digo porque tengo una responsabilidad y porque no soy un vendido y porque tengo tengo honorabilidad ¿vale? o sea yo digo la verdad no voy a andar mintiendo por si me dan 100, 200 o 300 euros me da igual ese dinero ¿vale? tengo una responsabilidad mayor con la comunidad que es lo que hago mi trabajo es este mi trabajo es un trabajo para la comunidad yo no soy un gran jugador de Magic no soy un gran comunicador no soy Ibai no soy el Rubius no soy un gran jugador como os digo no soy Luis Scott Vargas ¿vale? pero creo que si soy un buen comunicador y que al menos os mantengo informados y entretenidos y ese tipo de cosas ¿no? y creo que como ese es mi trabajo tengo que respetarlo y no voy a mentir si una colección me parece mal o si algo que hace Wizards of the Coast que es la duña de Magic hace algo mal lo voy a decir y si algo va mal lo voy a decir y si me envías 300 euros en material y hacéis algo mal lo voy a decir igualmente no soy un vendido como estoy diciendo entonces me han enviado material sellado de esta colección no sé cuánto valdrá pero seguro que valen 200 euros el producto que me han enviado y no va a influir en mi opinión ¿vale? pero mi opinión es que es muy buena esta colección o sea mis 10s para Wizards of the Coast por New Pirexia porque llevamos ya 4 colores llevamos ya más de la mitad de la colección y me está pareciendo espectacular me está pareciendo muy bien diseñada muy buena y luego la veremos ya sobre el papel ¿vale? sobre la mesa porque quedan muchos días todavía para que podamos jugar la colección pero este análisis previo me está pareciendo espectacular la colección y me parece que va a ser súper divertida además o sea que mis 10s para Wizards of the Coast y el equipo de desarrollo y diseño de Magic porque serán cubiertos de gloria 5 estrellas realmente ya os digo no va a influir en mi les agradezco a Wizards of the Coast cuando me regalan algo ¿vale? pero también digo siempre la verdad para bien o para mal así que que lo sepáis que sé que habéis mis vídeos porque sé que luego no me enviáis cosas o sea no me envían cosas no me invitan a eventos no porque pero es que sinceramente digo la verdad hacer las cosas bien y hablaré siempre bien ya sé que tengo casi que tengo 32.000 suscriptores en este canal y que en castellano mi voz tiene mucho peso ¿vale? entonces sé que os fastidia cuando digo cosas para mal de Magic pues haced las cosas bien Magic es el mejor juego del mundo mira es una cosa que mi comunidad sabe sabe que yo amo Magic y como yo amo Magic mis 32.000 suscriptores y 17.000 en Twitch o 20.000 o los que sean también lo saben saben que yo amo Magic y Magic es el mejor juego que existe ¿vale? y van a jugar Magic por mí porque yo lo juego ¿vale? ahora estoy siendo un poco exagerado pero estoy ¿me entendéis lo que quiero decir? no es ego ¿vale? estoy hablando en plan desde su perspectiva no desde la mía sino desde la perspectiva de Wizards ¿vale? entonces ellos deberían saber que la gente va a jugar por mí a Magic ¿de acuerdo? que yo hablo mal de Magic un día o que digo estoy en contra de algo que hacen o que algo está mal no les va a importar yo voy a seguir jugando y mi comunidad también va a seguir jugando a Magic van a seguir comprando los productos de Magic igualmente tranquilos no os pongáis nerviosos me podéis seguir agasajando con productos y con eventos o con lo que sea o con presentación de cartas que no me dan nunca podéis seguir haciéndolo aunque hable mal un día o dos ¿vale? pero me gustaría hablar bien siempre pero no se puede es que sois sinceros digo la verdad entonces haced bien las cosas y hablaré mejor ¿de acuerdo? pero ya os digo hable bien o mal yo voy a jugar siempre a Magic y mi comunidad que es muy grande en castellano ya os digo va a seguir jugando a Magic y va a seguir comprando los productos así que no os preocupéis porque un día lo digo porque sé que me estáis viendo ¿vale? sé que la gente de Wizards of the Coast la gente de marketing o tal los diferentes equipos que tienen ven mis vídeos porque lo detecto porque se nota porque cuando hablo mal a los siguientes meses ya no me mandan nada o no me invitan a nada o no me ¿sabéis lo que quiero decir? como que me castigan y esas cosas ¿no? entonces sé perfectamente que mis vídeos pero no lo toméis a mal o sea también quiero que mis seguidores lo sepan porque como digo no oculto nada todo lo que digo o sea todo lo que hago lo cuento y todo soy sincero siempre en todo lo que digo y creo que es mi gran virtud y es por eso que el canal es tan grande y estoy súper agradecido por ello pero sé que es por eso por tanto tengo que seguir siendo así entonces ya os digo que por favor haced las cosas bien y hablaré bien haced las cosas mal y hablaré mal pero no va a hacer que se venda menos producto ni la gente juegue menos porque ya digo mientras yo siga jugando Magic y siga amando este juego que va a ser hasta el día que me muera voy a seguir jugando y amando este juego la gente va a seguir siguiéndome va a seguir siguiéndome va a seguirme igualmente y va a seguir jugando y amando y comprando este juego así que bueno creo que mira esta conversación que acabamos de tener llevo meses y meses pensando en tenerla pero no sabía cómo afrontarlo no sabía cómo hacer un vídeo con ello así que no he hecho un vídeo sobre ello sino que he hecho un vídeo de Anaís y del color rojo y los locos que hayan llegado hasta el final que serán muy poquitos habrán visto esto de aquí así que bueno ya sabéis si habéis visto hasta el final y sabéis de algún amigo o alguien de la comunidad que no lo haya visto pues compartid el vídeo y decídselo que vea estos últimos 5 minutillos o 10 minutillos que creo que es importante nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!